Última hora. Iván Archibaldo responde a acusaciones y amenaza con represalias. En las últimas horas, Iván Archibaldo, hijo del célebre Joaquín el Chapo Guzmán, ha enviado un mensaje contundente en respuesta a las acusaciones que lo señalan como el responsable de la reciente detención de uno de los líderes del cártel de Sinaloa, conocido como el Nini. En un giro inesperado, las declaraciones de Archibaldo revelan tensiones internas dentro del cártel y una amenaza clara contra aquellos que lo tildan de traidor. La detención del Nini, ocurrida recientemente, ha enviado ondas de choque a través del mundo del narcotráfico en México. Rápidamente, surgieron especulaciones y acusaciones, algunas de las cuales señalaban a Iván Archibaldo como el cerebro detrás de la captura. Estas afirmaciones, aunque sin confirmar, han desencadenado una respuesta fuerte por parte del mismo Iván Archibaldo. En un mensaje transmitido a través de canales no identificados, Iván Archibaldo ha negado enérgicamente su participación en la detención del Nini. Calificándolo como un acto vil y traición, Archibaldo ha lanzado una advertencia directa a aquellos que lo han señalado como traidor. Habrá consecuencias para quienes difamen mi nombre, declaró con tono desafiante. Estas revelaciones sugieren que hay una dinámica compleja y tensiones internas en juego dentro del cártel de Sinaloa. La detención del Nini podría ser solo la punta del iceberg de disputas internas que podrían tener consecuencias significativas para la estructura y estabilidad del cártel. Iván Archibaldo, como figura destacada, está claramente dispuesto a proteger su reputación y posición. La desconfianza y las acusaciones internas presentan desafíos significativos para la cohesión del cártel de Sinaloa. La unidad es esencial para la supervivencia y el éxito continuo de cualquier organización criminal, y las tensiones internas pueden debilitar esta unidad. La amenaza de represalias de Archibaldo podría ser un intento de preservar la lealtad y mantener el orden interno. Las autoridades mexicanas podrían ver esta situación como una oportunidad para debilitar aún más la infraestructura del cártel de Sinaloa. La desconfianza interna podría ser explotada para obtener información valiosa sobre la operación y estructura del cártel. Sin embargo, también existe el riesgo de que estas tensiones internas generen más violencia y caos en la región. Este incidente pone de manifiesto la complejidad del narcotráfico en México, donde las lealtades pueden cambiar rápidamente y las alianzas pueden romperse. Más allá de las personas involucradas, este episodio destaca la necesidad de estrategias integrales para abordar las raíces del problema, como la pobreza, la falta de oportunidades y la corrupción, que alimentan el ciclo de violencia y criminalidad. La situación entre Iván Archibaldo y las acusaciones en su contra es un escenario en desarrollo. Las consecuencias de este conflicto interno del cártel seguirán siendo un tema crucial en la lucha contra el narcotráfico en México. Mientras tanto, las autoridades, la sociedad y los observadores internacionales estarán atentos a cómo se desarrollan los eventos y qué impacto tendrán en el ya complejo panorama del crimen organizado en la región. Más allá de las autoridades, la sociedad y los observadores internacionales estarán atentos a cómo se desarrollan los eventos y qué impacto tendrán en la región.